Alerta, alerta. Si tienes dolor de cabeza, fiebre y escalofríos, dolor muscular, erupciones en la piel, ganglios linfáticos inflamados o agotamiento, asiste al centro de salud más cercano. No olvides que la viruela del mono se transmite tocando ampollas o costras, ropa, sábanas o toallas de personas infectadas a través del estornudo, la tos y las relaciones sexuales. Sigamos cuidándonos. Lávate las manos con agua y jabón. No toques a nadie que tenga lesiones. Usa doble mascarilla. Evite el contacto físico y las aglomeraciones. Los queremos vivos para juntos seguir construyendo un Perú mejor. Universidad Nacional de Tumbes. Siempre contigo.